La nueva aplicación de Laser para iPhone y móviles Android te ofrece la posibilidad de recibir en directo la señal de más de 100 emisoras. Podrás escuchar, por ejemplo, hoy por hoy estés donde estés. Así que ya lo sabes, si no la tienes te la puedes descargar y si la tienes solo tienes que activarla. Gracias.